visitamos las instalaciones de botánica suerte en zurich andrea como está marchando la botánica una de las más antiguas de zurich está marchando cada día mejor cada día mejor el cliente mucho producto se han implementado en la última temporada que hemos visto a ver vamos a mostrar por ejemplo andrea que es lo que tenemos por acá tenemos los santos de todo tipo de santos tenemos las oraciones tenemos los libros tenemos los collares de todo tipo esos collares por ejemplo para qué sirven esos collares sirven para resguardar la persona y aquí las las hierbas las canelas las canelas sirven para hacer para hacer té algunos preparados mates baño preparado y el sector de las velas quisiera que me pueda explicar andrea qué significado tienen algunos de los colores de las velas por ejemplo la vela tienen cada día tienen diferentes 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 significados de lunes a viernes de lunes a domingo el rojo que significa el rojo significa amor el amarillo claridad blanco abrimiento y la negra por ejemplo desbloqueamiento desbloqueamiento vamos por esta otra parte de botánica suerte y vemos que las velas son las que ocupan un lugar especial acá en el mostrador venga por favor andrea coja una vela y de esa de santa ana para las oraciones para esa virgen para las oraciones para que ayude a uno para abrir todos los caminos que le dé paz tranquilidad me contaba también que en la botánica se leen las barajas se leen las suerte háblenos de esto se leen las barajas se hacen negocio se hace limpieza de negocio todo tipo de de brujería que usted tenga y actualmente está implementando con algunos productos de latinoamérica vamos a ver son las cervezas de diferentes tipos la malta india la malta alemana la malta morena y también algunos productos que son muy apetecidos por los dominicanos particularmente bueno los horarios de atención la dirección andrea de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a viernes y sábado de 10 a 6 de la tarde estamos en la militar estrase verdad en la militar estrase 84 segundo piso para ver que estamos en la militar estrase vamos a salir un poquito ahí esa es la militar estrase en zúrich donde está botánica suerte frente a viajes.ch exactamente sobre la militar estrase muchas gracias andrea y hasta la próxima